Música Hay una pregunta que también quedó en el aire cuando estábamos hablando de Gou de France que usted señala que apenas 5 años que se declaró este día para celebrar el Día de la Gastronomía ¿Por qué tardar tanto? Si para ustedes siempre ha sido tan importante lo que es el hecho de la gastronomía francesa solo apenas hace 5 años es que se decretó este día, es curioso para mí Sí, porque yo creo que la toma de conciencia vino también con la UNESCO que decidió clasificar algunos productos de la gastronomía francesa como patrimonio inmaterial de la humanidad de ahí empezó una toma de conciencia que de cierto modo la gastronomía participaba de lo que se llama en inglés el soft power el poder de influencia de una nación sobre las relaciones internacionales y sobre las relaciones entre los pueblos y entonces decidimos con restaurantes privados porque la iniciativa es en parte privada y en parte pública son restaurantes del mundo entero que quisieron organizar la celebración un día del año de la gastronomía francesa en los 5 continentes y de ahí empezó una dinámica con miles de restaurantes que se inscribieron para participar y organizar un almuerzo, una cena al estilo francés en las ciudades del mundo entero y de ahí empezó esta dinámica, es cierto, usted tiene razón, es reciente pero es de cierto modo la toma de conciencia de que en las relaciones internacionales no solo hay la política, no solo hay la diplomacia, hay también todo tipo de hechos culturales y la gastronomía forma parte de la cultura No, y la gastronomía unida con las causas humanitarias también son muy bonitas y como lo hicieron acá en Venezuela me parece una manera muy idónea ya que sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en el país que no podemos tapar el sol con un dedo y por eso la última pregunta que le quiero hacer si es una pregunta más orientada hacia la política y es acerca del grupo de contacto el grupo de contacto que sabemos que está acá en el país y su opinión acerca de ello pues la Unión Europea y sus Estados miembros apuestan sobre una solución pacífica, democrática, negociada y hemos creado a principios del mes de febrero un grupo de contacto internacional compuesto por ocho países europeos y cuatro países latinoamericanos el grupo de contacto internacional está liderado por Uruguay y por la Unión Europea ha tenido ya varias reuniones a nivel político ministerial y va a tener mañana su próxima reunión ministerial en Quito, en Ecuador y ha tenido también reuniones de grupos técnicos que trabajan sobre elecciones presidenciales en Venezuela y sobre la ayuda humanitaria estos grupos de contactos tuvieron reuniones aquí en Caracas con la oposición y con el gobierno queremos hablar con todos para favorecer una salida democrática a la grave crisis que atraviesa el país y apostamos sobre la negociación apostamos sobre la diplomacia para encontrar una solución rechazamos la violencia Sí, evidentemente ese es el mensaje Hago la pregunta porque la Unión Europea sí ha enviado varios comunicados desde el principio los he seguido cada uno en un tono diferente hasta llegar a esta comisión que se encuentra en el país Francia ha tenido un tono bastante alto en relación a lo que ocurre en Venezuela no lo podemos negar es un país que ha tenido una posición que bueno, que es de respetar acá por una gran parte de los venezolanos pero bueno, lamentablemente se me está cortando el tiempo en esta entrevista sé que en otras oportunidades tendremos la oportunidad de hablar sobre otros tópicos eso espero, acá en Diplomacia Universal si le quieren enviar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando a través de esta nueva plataforma una forma que se crea así de universalidad para que las personas se entienden de temas internacionales y tal vez traspasando fronteras sin límites Bueno, pues yo diría sobre todo a los venezolanos que creemos en el futuro de este país que es un país que queremos con el que tenemos relaciones desde su independencia hablo en particular de la relación franco-venezolana que nació con la independencia de Venezuela pero que fue hermana de la revolución francesa y hemos forjado valores comunes los de libertad, de igualdad y de fraternidad que son el lema de Francia pero también valores compartidos con Venezuela y forjados con líderes venezolanos como fueron Francisco de Miranda y Simón Bolívar estos principios no tienen una sola arruga fueron forjados hace siglos pero tienen una gran actualidad en el 2019 y tenemos que hacerlos vivir y cuenten con Francia para apoyar a Venezuela a su sociedad, a su pueblo para construir un futuro común Muchísimas gracias embajador por acompañarnos en esta oportunidad Bueno, esto fue Diplomacia Universal con Giovanna Carbone espero que hayan disfrutado de este programa acá en la residencia de Francia junto con el embajador de Francia Romain Nadal será hasta la próxima edición Gracias por ver el video ¡Gracias!